Toma una balilla Ven, ven, ven A mi primero que me voy a morir Miren mi vida, wey, miren mi vida Te voy a soplar para que te mueras Ah, hijo de su perra No, hijo de tu puta madre ¿Eh? No, hijo de tu puta madre Me dejaste sin nada de vida Habla español, habla español hijo de tu puta madre Habla español Habla español hijo de tu puta madre No, 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 no Take off, take off your fucking clothes All of them Are just like the most important ones Take off, take off your, no Everything, everything, everything No, no, no Take off your, take off, take off your fucking clothes, man No, I took off my clothes I'm fucking thinking for you You'll die the worst way, man You will die the worst way You're gonna put it in my ass? Yeah, goodbye, motherfucker Goodbye Que intensidad, wey Mi vida, wey, que pedo con mi vida, wey No sé, que pedo con tu vida Mames, te tropiezas y te mueres Ey, pónganse pilas con ese boom, wey, a la vez Jajaja Ah, sí Es el del AK Ya está Ah, está asesinado Un BMW No, brujo. ¿Te sirve una mira por 8? Sí. ¿Por qué no lo dijiste antes, pinche Skrillex de mierda? Vale, verga, porque me carga su puta. Qué pendejo soy, güey. Caí derecho para abajo, güey. No, barra la arma. Vamos a perder, güey. Ahí ha perdido, güey. ¡Muy bien! ¡Como! ¡Muere el tico, perra madre de perra! ¡Ya vete a su amigo, la verga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver... Oh, bye. Esta madre pinche y bardita, güey. Hace rato, ¿sabes qué me estaba diciendo, Vinny, güey? No, no te estaba diciendo. No, eh, güey, me estaba diciendo. Eh, güey, me imagino en la briguilla del Vinny. Así igual que él, güey. La arguilla y... La arguilla y bien flaca. Y un cabezón como su cuerpo, así un cabezón. Se fuiste todo pinche. Y luego, ¿sabes qué me dijo, güey? ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué? Se le voy a decir que me mandó la foto para contarte. No, no es cierto, güey. Pinche maricón. Habla español hijo de tu puta madre. No, 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 no. Take off, take off your fucking clothes. All of them are just like the most important ones. Take off, take off your... No, everything, everything, everything. No, 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 no. Take off your... Take off, take off your fucking clothes, man. No, I took off my clothes. I'm fucking baking for you. You'll die the worst way, man. You will die the worst way. You're gonna put it in my ass? Yeah. Goodbye, motherfucker. Goodbye, motherfucker. Ay, tío. I'm doing all right. Bye, tío. Bye, tío. Bye, bye-bye. Bye. Bye.